Música Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de nuestros corazones. Sean bienvenidos hermanos a este momento de la reflexión de la palabra. Le daré un cordial salud al seminarista Fernando Suárez del Seminario Mayor San José de Panamá. Para hoy miércoles 9 de noviembre, en que la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la liturgia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22, el cual titula la purificación del templo. En este pasaje bíblico se nos presenta a Jesús alzando su voz y manifestando su inconformidad debido a la acción que realizaban los judíos dentro del templo, tratando de convertir el mismo en un mercado. Jesús dice, quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. ¿Por qué deja por manifiesto un mercado? Porque en un mercado hay muchas veces ruido, hay muchas veces distracciones que nos impiden realizar esa comunicación con el Padre Celestial y con el hermano que tenemos al lado. Por eso hermanos, hoy podemos hacer nuestras siguientes preguntas. ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo está mi comunicación con Dios? ¿Está mi templo apto para recibir la presencia de Jesucristo? Hoy Jesús también nos quiere manifestar que el templo no es solamente una estructura, sino que el templo también se refiere a nuestro cuerpo. ¿Cómo yo cuido y protejo mi cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo ese templo donde voy a recibir a Jesús acto para recibirlo a Él? Incluso, San Pablo también nos lo dice. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Queridos hermanos, Jesús llega al templo y ve este desorden y ordena, porque Dios es Dios de orden. Jesús ubica lo que el templo necesita y echa afuera lo que usted no necesita, para que la comunicación con el hermano y con Dios y el espacio para orar sea óptimo. Porque Jesús, haciendo este fuerte llamado atención a los judíos, se preocupa por querer que estos oren y se acerquen al Padre Celestial. Además, también se preocupa para que estos le den valor al templo, el lugar donde le rinden culto a Dios. Queridos hermanos, Jesús, así como fue y ordenó el templo aquella vez en Jerusalén, hoy quiere entrar a nuestra vida, para ordenar, para limpiar, para sacar eso que no necesitamos y que nos impide que nos comuniquemos con el Padre Celestial y con nuestros hermanos, porque la comunicación es con el Padre y con el que está al lado. Amar a nuestros hermanos, estar junto a ellos. Y ese templo que tenemos que cuidarlo y protegerlo, Jesús quiere entrar a nuestra vida, porque Él es el único capaz que puede limpiar y sacar fuera todo ese ruido, todas esas distracciones que nos impiden llevar a cabo estas relaciones, para que estas relaciones no sean superficiales como las que tenemos en un mercado, ya que debido al ruido siempre van a ser superficiales y no van a poder ser muy complejas. Queridos hermanos, pidamos pues al Padre Celestial que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros para que nos lleve, nos ayude a realizar la tarea de cuál? De examinar nuestro templo, de examinar ese templo que tenemos, de ir incursionando en Él y buscar esa armonía en nosotros para poder llevar unas relaciones amenas con nuestros hermanos y con el Padre Celestial. Y que podamos nosotros también responder, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, responder sí a esa petición que hoy Jesús nos hace para entrar a nuestras vidas. Que tengan todos un bendecido día. ¡Gracias!